El Espíritu de Dios muere en esta ciudad Estar aquí para la luna Estar aquí para la cruz Estar aquí para guiar el Espíritu de Dios Estar aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Estar aquí para la cruz Estar aquí para guiar Estar aquí para guiar el Espíritu de Dios Estar aquí para guiar el Espíritu de Dios Estar aquí para guiar el Espíritu de Dios Muévete el Espíritu de Dios Estar aquí para guiar el Espíritu de Dios Muévete 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 el Espíritu de Dios Gracias Jesús.